El que te mire tu amado esposo y se quiera venir a tu mente El que te mire Ricardo Peña, Jesús Callas, Guadalajara, Fabián Simón Y de todos sus chabelones, esta hermosa quinceañera Quien pedimos un fuerte y caloroso abrazo por todos ellos Y con presencia también, el señor José Quispo, que es el señor José Quispo Y con mi esposa, el señor José Quispo, que es el señor José Quispo Y con mi esposa, el señor José Quispo Muchas felicidades, Karenji Muchas felicidades a estos jóvenes que hicieron posible ser sus chabelones de esta hermosa quinceañera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!